Y ve la Roca Zamora, la guerrera Otomi. Oye, bueno, pues un año pausado donde no tuviste esa actividad, pero ya estás próxima a regresar. Platícanos, tu empresa, los proyectos, ¿qué hay para este año, para el inicio del año? Sí, bueno, primero deseándoles un grandioso 2020 a todos los seguidores de Boxeo de Knockout. Y bueno, este año comenzamos con el pie derecho y firmamos con la empresa MTK Global, de la cual estoy agradecida por la oportunidad que me dan de pertenecer a su equipo. Ya esperando que nos confirmen fecha para el mes de marzo, la fecha ya que nos concreten bien y la rival. Y bueno, estoy más que lista para regresar al RIN, la verdad es que estoy muy emocionada. Hemos realizado, estamos realizando un entrenamiento fuerte con el profesor Carlos Duarte en el Deportivo Agustín Villana allá en Toluca, en el Estado de México. Bueno, ya solo esperar y también aprovecho para agradecer a la Secretaría de Marina, a Rintelmex, a la Secretaría de Cultura del Estado de México, que me han estado apoyando en todo momento. Y ve dos cuestiones. ¿Qué significa MTK? ¿Y será la defensa oficial o será una defensa voluntaria? Será una defensa opcional. MTK para mí es una puerta importante, ya que también soy la primera mujer que firma con ellos. Es una empresa en la que están manejando a diversos campeones mundiales, a diversos boxeadores. Y mira, estoy contenta, estoy agradecida porque me están veniendo la oportunidad como mujer, como Tomy. Para mí estar dentro de esa empresa pues significa una oportunidad. Le pido una oportunidad de presentarme como una empresa grande. Y bueno, solo quiero darles buenas peleas para demostrar que nos equivocaron al voltearme a ver. ¿Quién comanda MTK? Bob Yale, que es un empresario ya con gran experiencia. Y bueno, la verdad es que ser que ellos hacen un buen trabajo ya con todo el recorrido que han tenido en esto de los puños, en esto del boxeo. Y simplemente sé que a lo mejor es un tiempo corto que me resta dentro del boxeo, pero quiero intentar capturar un cuarto título mundial que se empezó Super Mosca, poder unificar el título Mosca, pero sé que con ello se podrá llegar a ese objetivo. ¿Buscar el título Super Mosca frente a Lupita Martínez o quién sería la mira? ¿Quién estaría en la mira? Pues bueno, ya hace un par de años, lo he dicho, Lupita es una gran campeona. Me gustaría poder buscar el título que tiene, ella empezó Super Mosca por el estilo de boxeo que tiene y sé que coincide con el tipo de boxeo que yo tengo, un boxeo de choc y sé que será una gran pelea si se llega a completar esa pelea que espero que se pueda dar. Y Bet, ya estando en MTK, es una empresa estadounidense, creo que está en Nueva York. ¿Posibilidades de ir a presentarte en Estados Unidos? Sí, bueno, la posibilidad de poder pelear no solo en Estados Unidos, sino que en otras partes del mundo, en otros continentes, pues obviamente se abran las puertas y solamente estoy contenta porque hay un buen proyecto, ya estructuraron bien cómo sería hacer a mi carrera, entonces estoy contenta por ello. En cualquier parte del mundo en el que me presente, sé que las puertas están abiertas y están las posibilidades y solo quiero ir y demostrar cómo una mujer, ver cómo una otomí, cómo una indígena puede desarrollarse y viene en el deporte de los puñes. Pues si ves algo que tú nos quieras agregar. Pues solo simplemente que no se pierda la próxima pelea de Bet, créanme que no he dejado de entrenar y voy a brindarles una buena pelea, un buen espectáculo en las peleas siguientes y quiero intentar esa unificación y el subir de categoría de peso super máscara. Oye, y finalmente, aquí desde Industria Reyes, los guantes de los campeones mundiales, ¿ya hay algún prospecto para que te discute el título en marzo? Bueno, está todavía esperando a que me confirme y bueno, gustosa de estar aquí con los mejores guantes, con la mejor protección que tenemos nosotros los boxeadores aquí en Industria Reyes y bueno, contenta y agradecida porque sin duda son los mejores productos que pueden proteger tus manos y tu equipo ya en el entrenamiento. Y Bet, muy amable, muchas gracias por tus peleas para Boxing Local y por un éxito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.